Bienvenidos un día más a nuestro canal de Embarazo y Bebés. ¿Cómo ser buenos padres? Empecemos por la comunicación con nuestros hijos. En este vídeo vamos a ver cuáles son las frases mágicas que los niños deben escuchar cada día. Si eres un visitante nuevo, suscríbete al canal cliqueando aquí abajo. Publicaremos nuevos vídeos todas las semanas. ¿Sabías que una frase positiva influye en la autoestima de los niños, mejorándola y haciendo que se sientan más seguros? Educar a los niños no es fácil y siempre surgen dudas acerca de qué frases son las más adecuadas para enseñarles a hacer las cosas mejor. Las palabras que los niños escuchan cada día sobre su comportamiento influyen mucho en su autoestima. Los niños se sentirán más valorados, queridos y seguros si reciben frases positivas y llenas de amor por parte de sus padres. Sin embargo, es posible que no sepas elegir las adecuadas. En este vídeo te vamos a ayudar a elegir las frases más positivas y que mejor harán sentir a tus hijos. Y sí, son mágicas. 10 frases mágicas que todo niño merece escuchar. 10. Te quiero. Tan simple y tan mágica. No basta con que los niños se sientan queridos. Para ellos, escuchar esta frase es una forma de sentirse más seguros en cuanto a sus emociones. No dudes en decírsela cada día y acompañarla de un gran abrazo. 9. Estoy orgullosa de ti. Cada pequeño progreso es un paso gigante para los niños. No dudes en recordarle lo importante que es, lo que ha conseguido y lo felices que papá y mamá se sienten. 8. Confío en ti. Es importante que los niños sientan que pueden llevar a cabo cualquier acción por ellos mismos, con la seguridad de que sus padres estarán ahí para ayudarles. Esta frase les ayudará a sentirse muy valorados. Será un impulso muy importante para ellos. 7. Todos nos equivocamos. Los niños deben entender que no pasa nada por equivocarse y que sus papás también lo hacen. Lo importante es aprender de los errores y sacar algo bueno de ellos. Además, nunca deben rendirse y los papás son su mejor modelo. 6. Eres lo más importante para mí. Cuando llegan al mundo, los niños necesitan sentirse protegidos y seguros, por lo que sus padres son las personas más importantes para ellos. Si sienten que es correspondido, se sentirán mucho más felices y tranquilos. 7. Te escucho. Puede que lo que tengan que decir no sea especialmente importante, pero para ellos es necesario sentir que su opinión importa a sus padres y que éstos le están dedicando toda su atención. 8. Lo has hecho muy bien. Incluso cuando las cosas no salen perfectas, los niños deben sentir que sus padres valoran su esfuerzo. Esto hará que se sientan más seguros a la hora de hacer diferentes actividades y ganen más confianza. 9. ¿Qué pregunta tan interesante? Los niños son muy curiosos y siempre tienen inquietud por aprender. Incluso si la frase parece simple, para ellos puede ser muy importante. Préstales toda tu atención e intenta responder a sus inquietudes para que sientan que sus preguntas son atendidas. 10. Nunca voy a dejar de quererte. Papá y mamá son las personas más importantes en la vida de los niños. Por esta razón necesitan sentirse seguros y queridos por ellos. Ellos reforzarán su seguridad si les recuerdas cada día que nunca dejarás de quererles. 11. No tienes que ser perfecto. Como padres, queremos que nuestros hijos sean los mejores, pero los niños no tienen que sentir que es una obligación hacerlo todo bien. Deben sentirse igual de queridos y valorados incluso aunque fallen para que su autoestima sea más fuerte. 12. Al igual que existen frases mágicas para los niños, existen también frases tóxicas que los padres decimos sin querer y hieren enormemente su autoestima. Averigua si has caído en ellas con nuestro vídeo de aquí arriba. Cada niño es diferente y aprenderá a gestionar sus emociones de manera distinta. Sin embargo, la forma en la que como papá y mamá le transmitas amor a los niños influirá mucho en su carácter. Utilizando las palabras adecuadas y frases positivas cada día, su autoestima crecerá y serán niños más seguros y felices. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y únete a miembros del canal, dale a like y a la campanita y por supuesto, recuerda que somos una gran comunidad. No dudes en compartir aquí abajo tus dudas y consejos, les será de gran ayuda a muchas otras personas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!